Residencial Mediterráneo, Peníscola, Castellón, Comunidad Valenciana. Esto es el izquierdo. Y ya caes en derecho. Está libre. Es como un Zenia esto. Está modelizado por la Autism Group. 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 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 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Derecho lo ético表示. 5, 8, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 28, 29, 25, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17. Derecho es la cohort de 10. Este es el otro equipo. 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 Este es el otro equipo.